Se entregó la acreditación para la Universidad Militar Nueva Granada, sede Cajicá, la cual estuvo precedida por la ministra de Educación Gina Parodi. Bueno, tuvimos presencia de la señora ministra Gina Parodi, del señor ministro Villegas de Defensa. Tuvimos un acto protocolario con los señores rectores, los decanos, los directivos y personal administrativo de la universidad en nuestra acreditación de alta calidad. También en este trigésimo tercer aniversario de la universidad se inauguraron dos edificios, el edificio de posgrados y el edificio de FAEDIS, que es la Facultad de Estudios a Distancia, donde nosotros llevamos educación a rincones apartados del país por medio de nuestras aulas virtuales y de nuestros recursos educativos digitales. Bueno, ¿cuál es la importancia de aquellos jóvenes que puedan estudiar a distancia y que no puedan asistir a las instituciones como lo hacen normalmente? Como usted bien lo indica, la Facultad de Estudios a Distancia permite a través de la mediación y de las tecnologías de la información y la comunicación, no estar de manera presente y disminuir ese espacio, tiempo, espacio, para que ellos puedan asistir en sus tiempos y desde su aprendizaje significativo van a poder realizar esas actividades por medio de temáticas y por medio de algunos elementos que la universidad dispone para este proceso formativo. ¿Más o menos una cantidad de alumnos que se puedan ver beneficiados? Nosotros tenemos cerca de 3.300 estudiantes a nivel nacional, tenemos estudiantes estudiando fuera del país en algunos de nuestros programas, tenemos una infraestructura de laboratorios, tenemos programas de ingeniería en el área de administración de empresas y de contaduría pública, de relaciones internacionales y obviamente unos posgrados que permiten llegar a algunos lugares del país. Tecano, muchas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus y por último una invitación a aquellas personas que aún no se han inscrito aquí a la Universidad Nueva Granada pues para que lo hagan. Los invitamos a matricularse en nuestra universidad, la mejor universidad del país, acreditada en alta calidad con nuestros programas que están en proceso de acreditación y registro calificado para ofrecer a la comunidad y al país una educación de calidad. Estamos muy contentos, está en la institución de educación superior número 39 que se acredita en el país, una universidad pública, la universidad militar y eso nos permite seguir la senda que hemos tomado y es que Colombia tenga educación de calidad. La invitación a las demás instituciones de educación superior es que revisen sus indicadores, que miren que todos ellos nos pueden impactar la calidad y que comiencen a transitar por ese camino de la alta calidad. Pues ojalá muchas, tenemos 289 instituciones de educación superior, esperamos que todas comiencen a navegar por este camino de la excelencia, vamos a ver cuántas más podemos acreditar, es un trabajo fuerte, disciplina, esfuerzo, la calidad requiere mucho trabajo, requiere recursos. Ministra, ¿su concepto sobre lo que logra la universidad militar para el desarrollo del norte de Cundinamarca? Muy importante porque se convierte en un epicentro del conocimiento. Hoy las sociedades en el mundo no son ricas o pobres según los recursos que tengan, sino según el nivel de conocimiento que tienen y esto hace que esta zona comience a ser un centro del conocimiento del país. Ministra, ¿qué beneficios tiene acreditarse? Acreditarse tiene beneficios económicos porque reciben más subsidios a la demanda, pero también tiene unos beneficios que es lo que más nos importa para nuestros estudiantes. En general los estudiantes que salen de una institución de educación superior acreditada tienen una probabilidad de enganche mayor que los que salen de una no acreditada y tienen un salario 63% más alto. Gracias.